No era necesario que vinieras. Calla y déjame llevarte a tu casa. Aún no puedo creer todo lo que pasó. Nunca me creíste y tampoco confías en mí. Estaba molesto, perdió el control. ¿Así que ahora confías en mí? ¿O todavía solo le crees a tu prometido? Ya no sé en qué o en quién confiar. Lo único que sé es que no fuiste el único herido hoy. Todos lo estamos por todo esto. ¡Ay, hijo mío! ¿Estás bien, mi amor? No te preocupes, tía. Estoy bien. Solo un pequeño accidente de trabajo. Ya está bien. Dime exactamente qué pasó. ¿Te involucraste en una pelea? ¿Qué pasó, hermano? ¿Pero qué te hicieron? Ya les dije que fue un pequeño accidente de trabajo. Es todo. Ven, déjame mostrarte tus medicinas. Recupérate pronto, Firat. Una cosa así no puede pasar. Madre. ¿Estás bien? No, pues grabé. ¿Cuántas fortunas te hicieron? No, no fue suficiente que probaran al muchacho con dinero. Ahora lo hacen también con su vida. Tranquila, mamá. ¿Tranquila qué? Que ella se tranquilice. Vino a casa a pesar de todo. ¿Acaso no le eché ayer? Hermana, es obvio que se peleó con ese doctor. Se esconden de nosotros. ¿Bulendam? ¿Qué? Ah, hermana, da gracias a que nuestro Firat no es un asesino en serie. Dios lo perdonó. ¿Sabes que si fuera otro, ese doctor? Gracias, Dios, por devolverme a mi hijo. Dios mío, por favor, danos paciencia. La chica trajo a Firat hasta aquí, mamá. Tranquila. Bueno, sí. Ah, hermana, no hagas un movimiento torpe. Serás terriblemente desgraciada. Sé que... ¡Cállate, Bulendam! ¿Qué pasa ahí, hijo? Nada, tía. No te preocupes. Vamos a la tienda, tía. Sí, adelante. Muy bien. Vámonos. No se preocupe. De acuerdo. Ven, pondré esto bajo tu brazo. No me creo nada. Tome, señor. Cálmese. No quiero nada. No quiero calmarme. Al contrario, quiero ser como un toro furioso. Un toro se fija su objetivo y va atrás de él y no le importa nada más. ¿Qué objetivo, señor? Voy a acabar con ese supuesto chef. No se preocupe, señor. La señorita Begum estará en el programa. Ella está en el hotel y no saldrá de ahí. Salvamos el programa. ¿Pero qué hay de naz? Esta vez has preparado tu propio final, chef. Meterte con Tailand Gunebakan te va a costar muy caro. ¿Y si le pasa algo al chico? ¿Cómo le respondería a mi hermana en el otro mundo? Ay, ya basta, sultán. Por favor. Nuestro firate es bueno. Dios lo perdonó. Sí, mamá. Deja de cargar culpas. Trata de ser feliz. Lo entenderás cuando tengas hijos. No olvides lo que te dijo el médico, ¿de acuerdo? Ese doctor ni siquiera me dijo que te mejores. Es malo. Creo que deberías prestar atención a tu mano, no a tu entorno. No olvides tomar tus medicinas. ¿En serio? ¿Cuándo iba a tomar estas medicinas? Mírame. Me golpeé la cabeza cuando me caí. Puede haber un problema con mi memoria. Traeré un poco de agua y te daré tus medicinas para que sigas siendo tú. Oigan, vayan a la tienda a ayudar a los chicos. Anden. Ay, no, no deberíamos ir. Tu presión sanguínea puede subir. Estoy bien. Anda, que se hace tarde. ¡Deprisa! Naz, ¿puedo hablar contigo? Por supuesto, señora Sultana. No puedo conocer tu corazón, pero mi corazón no puede soportar lo que pasó. ¿Y si algo le pasa a mi hijo? Ninguna de las dos querría eso. Suerte que no pasó más. ¿Por qué mi hijo se involucra en estas cosas? ¿Por qué pone su vida en peligro por ti? Mire, señora Sultana, entiendo que está molesta. No lo entiendes. Hay algo que está bien y algo que no lo está. Estás sembrando las semillas de la esperanza en el corazón de mi hijo en vano. Me doy cuenta. No dará frutos. ¿Qué está diciendo? Hija, estás comprometida. Compartirás tu vida con alguien más. Tu camino es diferente. No confundas más a mi hijo, por favor. Mira. No tengo nada contra ti. Te lo ruego como madre. Por favor, aléjate de Firat. No te acerques a él. ¿Podrías? No te acerques a él. ¿Qué es eso? 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 Benden ayrılmaya Yeminim mi var Benim kaderimde Ayrılıklar var Kime bağlandıysam Ayrıldı yollar Sevmedim kimseyi Ben hiç bu kadar Benden ayrılmaya Yeminim mi var Seni unutmayan Seni unutmayan Ömrüm yeter mi? Dön desem tersine Dünya döner mi? Dururum aşkıma Öyle düşman ki Yeniden Dön beni sev Dön diyemem ki Seni unutmayan Ömrüm yeter Hey! Müzik 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 Müzik